Una vez más, recordando, pero con el sueño Tu memoria de un amor, que te hizo mal y que mal Deja que otros besos te elaboren, que alguien más te lleve flores Hay más de un millón de amores, que te quieren conquistar ¡Cumbia! ¡El sueño, mami! Mira a esa nena como está, bailando ahí Y mueve, mueve las caderas Mira a esa nena como está, bailando ahí Esa negrita está bien buena ¡Cumbia, cumbia! Para que lo baile, Nancy Y toda su gente linda, che ¡Dale! Ya no te quiero, mujer Ya no te quiero Tú no cuidaste, ni siquiera valoraste la confianza que yo te di Me traicionaste, mujer Me traicionaste Vete a otra parte a secar falsas lágrimas que no son por mí Vete a otra parte a secar falsas lágrimas que no son por mí ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Pero de Paraná ¡Ay! Tu mirada sensual, tu forma de actuar Tan solo me miras y me acompañarás Tú me llamarás y fuerte gritarás ¡Te quiero! Tu mirada sensual, tu forma de actuar Tan solo me miras y me acompañarás Tú me llamarás y fuerte gritarás ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Así! ¡Opa! ¡El sueño, mami! Si te has de marchar Adiós que te vaya bien Si me haces falta Lloraré por tu querer Comprende que en la vida si no hay amor Todo termina así Es fácil juzgar, difícil perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar Y no Es este amor que no aguanto más Y más y más te quiero amar Es este amor que no aguanto más Y más y más te quiero amar Es una bandida que me ha robado la razón La conocí bailando Ella movía sus caderas al ritmo de mi canción Es una mujer difícil de ignorar Me hizo serias pa' bailar Se puso sexy a rebolear Y me la llevé Y me la llevé En la disco la encontré En la disco la besé En la disco la toqué Ahora está loca conmigo En la disco la encontré En la disco la besé En la disco la toqué Ahora está loca conmigo Mami tú me estás llamando No vayas a pensar que yo estoy pichando Que la verdad Me estoy así quedando Esta noche yo voy al party Me estoy preparando Y te gusta Esa gata está llamando No vayas a pensar que yo estoy pichando Que la verdad Esa es la mujer Que baila la disco ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Puro sabor! Ven te cuento Que una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven te cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descanso y sin estrés Dime si hay Otro lugar Para dejar Mi corazón Mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos vayamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojao Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá ¡Oh! Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Ah-oh Tengo que 풀 star ¿Cómo te... ¡це te... Tengo que... Vente pa' acá